Se prendió la discoteca salsera, señores y señores, sabroso, saludable para el corazón. Ya no lo intento, me he perdido la esperanza, si me quieres me sienta a mi cariño, un poquitito de perdura no alcanza, me da igual. Ya no lo intento, me he perdido la esperanza, si me quieres me sienta a mi cariño, un poquitito de perdura no alcanza, me da igual. Si me traes un chula, mis palabras hablan de amor, si me cantas al sol de la luna, melodías pidiendo perdón. Y si tu juego te implora, un poquitito de comprensión, cariño se me hizo verte, nuestra historia no alcanza, me da igual. Ya no lo intento, me he perdido la esperanza, si me quieres me sienta a mi cariño, un poquitito de perdura no alcanza, me da igual. Ya no lo intento, me he perdido la esperanza, si me quieres me sienta a mi cariño, un poquitito de perdura no alcanza, me da igual. Y si me pintas paisajes, de caricias, real pasión, ya si prometes curar esta pena, que fue la causa de tu decisión. No lo intentes ahora, no te entregues a la ilusión, mi corazón no llora, nuestra historia no alcanza. No lo intento, me he perdido la esperanza, si me quieres me sienta a mi cariño, un poquitito de perdura no alcanza. No lo intento, me he perdido la esperanza, si me quieres me sienta a mi cariño, un poquitito de perdura no alcanza, me da igual. No lo intento, me he perdido la esperanza, si me quieres me sienta a mi cariño, un poquitito de perdura no alcanza. No lo intento, me he perdido la esperanza, si me quieres me sienta a mi cariño, un poquitito de perdura no alcanza. ¡Bien! 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 Si me adoras, fin de la historia, se acabó, se acabó, se acabó. Si te alejaste, o si me adoras, fin de la historia, se acabó, se acabó. ¡Ay, qué cosa tiene la vida, Maite! ¡Ay, qué cosa tiene la vida, Maite! ¡Ay, qué cosa tiene la vida, Maite!